Música Los sones de pasacalles y que tu lengua me hable de tradiciones e historias, que me despierte mi madre, que me peine los cabellos y los pies anden al vuelo de la mano de mi padre, que venga el día sereno, apacible y agradable, porque septiembre bien sabe de soles y tiempos buenos, que el aroma se me agarre tatuado a fuego y hierro de la albahaca de mi abuelo, porque el Cristo está en la calle y si algún día me pierdo tu profesión y no estoy, en la memoria me voy porque yo soy el recuerdo. Que se detenga el reloj al doblar de tu campana y que el sol brille en tu cara y en tu espalda de dolor, que te lleven, que te traigan a paso cortito y lento y tu pueblo mueva el viento entre flores y guirnaldas con un pueblo por cortejo, la tradición por espada y una guerra de alabardas de cinta y rosario viejo. Que la vida te permita, aunque sea con esfuerzos, volver a verlo de nuevo a las puertas de su ermita, porque vivir no es un cuento y hemos de hacernos ofrendas, que el recuerdo no es leyenda y eso se lo dice el tiempo. Hoy he dejado las hadas, en un rincón de mi huerta, y he recogido los frutos que hoy llevaremos hasta tu puerta. He puesto mi traje nuevo, he llegado hasta tu ermita, ofrecerte mis presentes y poderte ver tu cara bonita. Allí alegría en las calles, la gente viene de fuera, la abuela corta la albahaca y está regando también su puerta. ha puesto su balconera, la pone con ilusión, para que esté todo listo, cuando llegue y pase la procesión. Abuelo, saca las puertas, esa que hiciste de esparto, a la sombra de la higuera, durante las tardes y en cuatro ratos, la hice para mí, Cristo, y tú le pones las uvas de la parra de tu patio, que ya veo que las tiene maduras. Ya he terminado las faldas, de los trajes de manchiega, para vestir a las niñas y que lleven sus alpargatas nuevas. También sacó la alabarda, en la misma de otros años, que la llevará mi hijo y engrandecerá al patrón de Bolaño. Hoy mi Cristo se ha parado al lado de mi ventana y he notado un sudor frío cuando yo me asomo y miro su cara. Esa expresión de dulcura, ese gesto de perdón, cuando nos mira a sus hijos y a todos va repartiendo amor. Si yo pudiera poner albahaca sobre su frente para refrescar sus ojos y así poder mirarlo de frente. Eres lo que más amamos, santísimo Cristo de la columna. Acto que tradicionalmente incluye la cuadragésima edición del certamen de pintura, prosa y verso, Castillo de San Fernando, así como el nombramiento de los jóvenes de la villa y el pregón en honor al Santísimo Cristo de la columna. Este año tenemos el privilegio y satisfacción justamente merecida de que nuestra procesión del Cristo y la rifa de ofrenda sean de interés turístico regional. Por ello, nos sumamos a participar, a participar, disculpen, en tal nombramiento y dedicamos esta gala a festejar la alegría y el orgullo que nos produce. Muchas son las emociones y sentimientos que esta fiesta nos provocan a todos los bolañegos y bolañegas. Y qué mejor que nuestro folclore para llevarnos de la mano del tiempo y del recuerdo por los caminos de nuestras tradiciones y antepasados. Desde aquí damos las gracias a los integrantes del Grupo Alabardero por esta colaboración y por esta copla cantada. Los olores a vendimia, a tierra mojada, la luz, los atardeceres anaranjados, el frescor de las noches, el sabor de las huertas, el olor de la albahaca, todo ello nos transporta a lugares pasados, a momentos vividos y a la misma vez a la ilusión de querer volver a disfrutarlo. Porque eso es septiembre, esa es nuestra identidad y esas son nuestras fiestas del Cristo. Volver a vivir. Comencemos viviendo y disfrutando esta noche tan especial y para ello vamos a dar entrada a nuestro pregonero de la Feria y Fiestas 2022, Ángel Medina Porrero. Le abre en paso la Asociación de Pregoneros y Alabarderos Mayores, todos aquellos que una noche como esta asumieron la responsabilidad de ser quien despierte nuestra feria con su pregón. A los que hoy nos acompañan y a los que no pueden estar por diferentes situaciones, demos una vez más las gracias y la bienvenida a este acto. Adelante, pregoneros. A todos por vuestra colaboración y bienvenidos. Señor Alcalde, Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Bolaños, Don Miguel Ángel Valverde Menchero. Esta noche contamos con la presencia de Presidentes de las Hermandades Patronales, Antonio González, Presidente de la Hermandad del Cristo y Sacramento Fernández de la Virgen del Monte. Pregoneros 2022, Jóvenes de la Villa 2022, Premiados del Certamen Castillo de San Fernando, Vicepresidenta de la Diputación María Jesús Villaverde, General Médico de División Santiago Coca, Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Don Juan Antonio Valle, Capitán de Tráctico de Ciudad Real, Pedro Manuel Puerta, la Comandante de Puesto de la Guardia Civil de Bolaños, Ana Sevilla, Jueza de Paz, exalcalde del Pueblo de Bolaños, Tomás Sobrino Tocina, Asociación de Alabarderos y Pregoneros, Director de la Banda de Música, Jefe de la Policía Local de Bolaños, el Encargado de Obras del Ayuntamiento de Bolaños, el Jefe de Protección Civil de la Agrupación de Bolaños, el Encargado de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Bolaños, Jurados de los Concursos Literarios y de Artes Plásticas, Director de la Revista El Cronista, Propietarios de los Terrenos del Recinto Ferial, Corporación Municipal, Vecinos, Vecinas, Bienvenidos y Bienvenida. ¿Cuántos recuerdos hermosos? Tiempos que no volverán. Otros tiempos se vendrán. Y otros recuerdos gloriosos, porque esa es la verdad. Se van perdiendo costumbres y a cambios de pesadumbres, otras nuevas nacerán. Y bienvenidas se nombren, porque no hay belleza igual que ver al Cristo pasar entre alabardas y flores. Y así, como dicen estos versos, las tradiciones van cambiando. Es el caso de nuestros jóvenes de la Villa. Una nueva costumbre que debe prevalecer en el tiempo para que llegue a ser tradición y con toda seguridad lo será. Ellos y ellas representan a nuestro pueblo y nuestra alegría. Queremos dar las gracias desde el Ayuntamiento a los jóvenes de la Villa 2021, por su colaboración durante los actos de este año pasado. A partir de hoy serán otros seis jóvenes, los encargados de tal tarea, y sabemos que lo harán con la mayor de las ilusiones. Esa es la palabra, ilusión. Y no solo de los jóvenes, también los que no lo somos tanto. Debemos tener esa ilusión para volver a vivir. Ahora sí, requerimos la presencia en este escenario de la primera pareja de jóvenes de la Villa. Ellos son Elena de Toro González y Jorge Sobrino Martín. Cuidado ahí, Elena, con el vestido, los espalones. Es el turno de recibir en el escenario a la segunda pareja de jóvenes de la Villa. Ellos son Nerea Gómez Aranda y Andrés García Pardo Sánchez. Así es, sonriendo. Por último, pero con igual valor en su cometido, recibimos a la tercera pareja de jóvenes de la Villa, Lucía Sobrino Guzmán y Jesús García Consuegra Porrero. Muy bien, chicos, muy guapos. Os damos a los seis las gracias por aceptar estos cargos representativos, no solo de los jóvenes de Bolaños, sino de todos en general. Vosotros seis, durante este año, la imagen del futuro de nuestro querido pueblo queda representada por todos vosotros. Gracias. Y para hacer efectivo vuestro cargo, vamos a proceder a la imposición de bandas. Para ello, pedimos la presencia en el escenario de nuestro alcalde, don Miguel Ángel Valverde, y de la concejal de festejos, doña Rocío Plata, que se encargarán de tal labor. Pues don Miguel Ángel Valverde impondrá en las bandas a Elena de Toro González, Lucía Sobrino Guzmán, a Nerea Gómez Aranda, y a Elena de Toro González. Rocío Plata impondrá en las bandas a Jesús García Consuegra Porrero, Andrés García Pardo Sánchez. Y Jorge Sobrino Martín. Así pues, impuestas ya las bandas, estos seis jóvenes bolañegos quedan oficialmente proclamados como Jóvenes de la Villa de Bolaños 2022. Pues muchas gracias, puede bajar don Miguel Ángel. Gracias. ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Estamos todos bien? En fin, háblame del Cristo, de la columna y la albahaca, que el recuerdo me alma ataca y no me acuerdo lo visto. Mal memoria la del tiempo, pero veloz os asisto, y de colores os pinto el blanco del no recuerdo. Tampoco os van a gloríes, que de todo no me olvido. Por ejemplo, de hace siglos es la procesión. Bien, veis. El Cristo pertenecía desde el siglo XVI a la Vera Cruz. ¿Sabéis que era una cofradía? De eso me acuerdo un tanto. Y el antiguo Cristo antaño, hace ya siglos y años, lo sacaban Jueves Santo. Estáis en lo cierto, exacto. Mas luego, en el XVIII, por consecuencia y poso de concilios y de pactos, pasó a venerarse al Cristo el 14 de septiembre. Déjame que me recuerde. Eso fue lo nunca visto. La exaltación de la cruz es el día señalado. Sin ser un crucificado, el Cristo sale a la luz. Para que te quede claro, es el único en la zona que ese día profesiona a una columna atado. Por eso es tan especial el cristico de la albahaca. Entre todos se destaca por su singularidad. Si yo pudiera opinar, esta fiesta debería, y por justo se tendría, ser de interés regional. Por lo menos, si no más. Estos versos son para vosotros, para que conozcáis la historia de vuestro Cristo. Y ahora sí, podéis ocupar vuestros asientos. Gracias. Bueno, es cómodo, bien. Pues, ahora vamos a proceder, a continuación, a hacer la entrega del premio del cartel de la Feria y Fiestas del Cristo 2022. Un cartel es algo más que una imagen. Debe atraer nuestra atención y hacernos reflexionar, a la misma vez que demostrar lo esencial de nuestras fiestas y tradiciones. Es lo que ocurre un poco con el cartel de este año, que entre sus colores y su blanco y negro del castillo, con un fondo de colores, buscamos todos esos elementos, incluso alguno más. Por ello es por lo que se ha premiado este precioso cartel. Este año la ganadora de tal concurso ha sido Marisol Almanza Menchen. Por favor, tenga la amabilidad de subir a recoger su premio. De este premio va a ser entrega Elena de Toro González, joven de la Villa del Pueblo de Golaños. Vamos a proceder ahora con la entrega de premios de los distintos certámenes. Desde el Ayuntamiento, antes de nada, queremos agradecer la labor de los jurados, tanto en la modalidad de pintura como en la de verso y prosa. Es para nosotros un orgullo contar con la colaboración de profesionales que desinteresadamente colaboran con esta difícil tarea. Gracias de parte de toda la corporación. Pues vayamos con ello y comenzamos con el certamen de pintura Castillo de San Fernando. En Bolaños de Calatrava, siendo 19 de agosto de 2022, se reúne el jurado calificador del certamen. Al concurso concurrieron 175 obras. Una vez leídas las bases, se establecieron los siguientes premios. Un primer premio dotado de 2.250 euros patrocinado por la excelentísima Diputación de Ciudad Real y otro primer premio con igual importe patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento de Bolaños. Se dio paso a la deliberación, resultando premiada las siguientes obras. Primer premio del excelentísimo Ayuntamiento de Bolaños dotado con 2.250 euros para la obra número 9 correspondiente a Alexis Hernández Díaz de Buñol, Valencia. Garbó Nicolás sobre papel con el título En el viaje de Telemaco. En este caso, Alexis Hernández no ha podido acompañarnos esta noche y se le hará llegar su enhorabuena y su merecido premio. Procedemos ahora a conocer el premio de la Diputación Provincial de Ciudad Real dotado con 2.250 euros que ha recaído en la obra número 13 correspondiente a Vicente Gómez Pérez. Es un acrílico sobre lienzo con el título de Melancolía del Límite. Por favor, Vicente Gómez, que viene desde Valencia, si es tan amable, suba y recoja su premio. Hace entrega del premio en esta ocasión Jorge Sobrino Martín, reciente joven de la Villa. Ya estáis asumiendo cargo. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Continuamos ahora con el certamen en la modalidad de verso. En Bolaños de Calatrava, el día 23 de agosto del 2022, se reúnen en la Biblioteca Municipal el jurado calificador del certamen de literatura Castillo de San Fernando. Una vez constituido el mismo, se da lectura a las bases de la convocatoria y se examinan los trabajos presentados, que ascienden a un total de 237 trabajos. El jurado decide por unanimidad conceder el premio en la modalidad de verso a la obra número 31, titulada Se equivocó de nuevo la paloma, bajo la autoría de Luis García Pérez. Por favor, Luis García, puede subir a recoger su premio y hacer lectura de su obra. Hará entrega del premio la joven de la villa, Nerea Gómez Aranda. Bienvenido. Bienvenido. Le dejamos aquí el atril y una botella de agua. Y desde aquí, comparta con nosotros su premio. Muy buenas noches. ¿Cómo nos gustaría a los poetas contar siempre con un lugar tan hermoso y tan recoleto como este Castillo? Y cómo nos gustaría también que la Paloma de la Paz nunca se equivocara. Pues muchas gracias al jurado que está fijado en este trabajo y voy a dar lectura al mismo. Ella era la luz de la alegría, la voz de la verdad más meridiana, fuente de transparencia para todos, el don de más valía cuando el alma llegaba con la brisa y sacadicia para dejar amor entre sus alas, con los niños jugando por los parques y el corazón brincando entre las ramas del árbol más sondroso de la vida que ofrecía los frutos del mañana. Nos servía en las copas rebosantes la amistad como un salmo de esperanza y un rosetón de gozo compartido con una bendición multiplicada. Pero un día de pronto, y sin saberlo, alguien se la llevó por las montañas y la escondió detrás del arcoíris sin percibir de nuevo su llegada. Y lloramos tu ausencia irreparable, y lloramos tu ausencia desnultada por los caminos y las alamedas, por los sulcos de tierras agrietadas, pues eras tú la lluvia generosa pegando nuestros campos de abundancia. ¿Dónde encontrar tu estela de corola? ¿Dónde encontrar tu esencia más dorada? ¿Dónde tu corazón de terciopelo? ¿Dónde la plenitud de tus mañanas? ¿Cómo acceder al néctar de tus labios y a racimar tus besos de fragancia? ¿Cómo prender las rojas en tu pelo y reparar tu frente mantillada? ¿Ya no tiene la luz sus credenciales allí donde las fiestas madrugaba, con música de alegres pasacalles y duras de alborofo en las veladas, cuando entre las familias era el gozo y el corazón en ti se recreaba? ¿Ya no tiene esplendor la primavera y tristea la aurora desnultada porque lleva en su rostro reflejado una alondra de luto arrobidiada? ¿Ya no eres el campo verde como antes ni te percibe aroma de manzanas cuando llega el verano con cabizbajo a reclamar tus besos de constancia? ¿Hoy es tu rostro carrusel de sombras entre escombros y llentos de una ucrania? En este veintiuno siglo nuestro se ha convertido en clórica hemorragia con niños bajo cédricos misiles que la muerte insolente les taladra su corazón de nieve y terciopelo en una maldición multiplicada. Mañana es donde irás con tus vicarios, a donde irás para profanar tus garras de crueldad inminente por tus premios, derrotando a la vida y sus proclamas. Tus días son uventes maldiciones y tus fieras con tiendas nos embargan el corazón y sus alrededores sin poder detener tus asechanzas. Salvemos a tu encuentro cada día para verte llegar enraizada, que te imploró el amor urgentemente y el cielo te lloró con frías lágrimas. ¿Qué tendremos que hacer por respetarte y que vivas ya siempre la morada de los hombres que eleven sus canciones en honor de tu nombre? ¿Qué tendremos que hacer por respetarte con las labas se llaman cada día a las conciencias con un brindis de amor definitivo que conquiste la flor de tu balada? ¿Eres la novia ausente en nuestro curso? ¿Eres la paz ausente en nuestras ánfras? ¿Eres la paz que todos anhelamos, el eco de una música lejana que aunque no truenen bombas ni fusiles, eres la dama herrante que nos falta? Y es que no hay caminos para la paz. La paz, como dijo Gandhi, es el camino. Muchas gracias. Gracias y enhorabuena. Procedemos a continuación a desvelar el ganador del certamen en la modalidad de prosa. En Bolaños de Calatrava, siendo el día 23 de agosto de 2022, se reúne el jurado calificador del 40º Certamen de Literatura, Castillo de San Fernando, en la modalidad de prosa. Una vez constituido el mismo, se dio lectura a las bases y se examinaron los trabajos presentados, que ascienden a un total de 355. El jurado decide por unanimidad conceder el premio de prosa a la obra número 187, titulada El pintor de nubes, bajo la autoría de Pedro Navazo Gómez. Pedro Navazo no ha podido asistir esta noche a recoger su premio, pero sí que vamos a dar lectura a su obra. Felipe López, concejal de cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Bolaños, será el encargado de compartir con nosotros el merecido premio, dando lectura del mismo. Por favor, Felipe, cuando quieras. Muy buenas noches. Bueno, pues como ha dicho Rocío, el autor de este trabajo no ha podido asistir por una inoportuna operación de cataratas. Nos manda unas palabras que voy a pasar a hacer lectura. Buenas noches. Hubiera sido mi deseo estar ahí y compartir con todos ustedes la ceremonia de entrega de premios del certamen literario que desde hace muchos años convocan. Pero, como ya les anuncié a los organizadores, una inoportuna intervención de cataratas me lo impide. Una pena, porque no siempre tiene uno la oportunidad de recibir un premio tan contrastado e importante como el de esta ciudad, todo un referente para los aficionados a la escritura. No obstante, vayan desde aquí, desde Bilbao, mis mejores deseos de que el acto sea lo más festivo, emotivo y exitoso, y mis felicitaciones a todos cuantos hacen posible iniciativas tan didácticas en pro de la difusión de la lectura y de la escritura, algo tan hermoso como cultivar la cultura. Con todo mi agradecimiento, tanto a la corporación, por el trato y atención recibida, como a los miembros del jurado por haberme concedido el premio, les envía un fuerte abrazo y les desea una feliz noche y unas felices fiestas, Pedro Navazo Gómez. Vaya el aplauso para él. Y paso a dar lectura del trabajo El pintor de nubes, que introduce así. Vale más saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa. Todos los años, a principios de verano, con regularidad de bota, el pintor de capital llegaba a la aldea con su bagaje de lienzos vírgenes, muchos tubos de pintura contrahechos y su colección de paletas tachonadas de manchas de colores, donde alimentaba con cuidado sus pinceles. Era una atracción para los lugareños contemplar embelesados cómo, día a día, paso a paso, el consagrado pintor de ciudad llevaba a los lienzos sus paisajes preferidos. Los niños, sobre todo, como atraídos por un imán escondidos tras el caballete, se acercaban confiados y divertidos. Ese cielo está muy bien, esa nube parece un pez, aquella un caballo, si seaban en voz baja. Y el pintor, muy acreditado por sus paisajes en las galerías de arte de la capital, casi un objeto de culto para los críticos y entendidos, sonreía complacido por los modestos halagos de los aldeanos. La aldea era un filón para cualquier pintor. Su luz sin máculas, sus cielos azules, sus paisajes de múltiples y compactos colores y, particularmente, sus nubes eran irrepetibles. Las nubes, precisamente, eran la debilidad amorosa de aquel afanado pintor. Ningún otro colega artista pintaba como él las nubes de los cielos castellanos. Aquel día, el famoso pintor se había apostado en la cima de una loma a las afueras del pueblo. Había encarado un escenario prometedor frente a una vaguada larga y estrecha, pero el primer esbozo parecía resistirse obstinadamente. Quizás los trigales, que faldeaban a la derecha, no daban el color deseado. Quizás la hierba agostada a lo largo de las sendas no estaba suficientemente muerta. Quizás el soto de nebrillos escuálidos no estaba en el lugar adecuado. Pero así era la naturaleza, y se resistió a cambiarla. Era esencial pintar la realidad, cal cual, de nada de licencias. Sin embargo, estaba profundamente satisfecho de las nubes. Eran perfectas. Un poco más abajo, en la falda de la loma, un viejo aldeano dejó su tarea y, mientras se secaba el sudor, dedicó el respiro a contemplar de lejos al pintor. Luego, guardó el pañuelo y se masajeó la riñonada con cuidado. Bueno, pensó, ya está bien de trabajar por hoy. Veamos qué hace el pintor. El anciano se acercó al poco rato al pintor y, colocándose a respetuosa distancia, contempló a espaldas del artista el cuadro, ya bastante avanzado. De pronto, algo llamó su atención y, cuidadosamente, se acercó un poco más, hasta casi acercar la cara a un palmo del lienzo. El pintor, divertido, se hizo a un lado. ¿Le gusta mi cuadro? Preguntó. ¡Quia, quia! Exclamó el anciano. Pues ya lo siento, pero yo le aseguro que es una reproducción exacta de la realidad. Se defendió el pintor, herido en su vanidad. El viejo amusgó los ojos para afinar la vista. ¿Y esas nubes? Musitó señalando la parte superior de la tela con un dedo sarmentoso y curtido. ¿Le gustan mis nubes, eh, abuelo? Nadie las pinta como yo, si me permite la inmolestia. El viejo de gato se acercó casi hasta rozar el lienzo con la nariz y arrugó el ceño. Yo no alcanzo a verlas de verdad. Tengo la vista estragada de faenar tantos años al sol, a los vientos, a los fríos. Pero déjeme que le pregunte. ¿Seguro que las que están en el cielo son exactamente así? No le quepa la menor duda, se ufanó el artista. Las nubes son exactamente así. El realismo en el arte es esencial. Con esos contornos que parecen riscos de piedra, volvió a preguntar. El artista de capital, después de una somera mirada al cielo para no desairar al viejo, sonrió satisfecho. Sí, parecen montañas, confirmó divertido. Le decía a usted que el realismo en la pintura y esas vetas grandes al 10, le interrumpió de nuevo el labriego señalando las nubes pintadas. El pintor miró al paisaje, repitió otro rápido examen y dedicó al anciano una mirada inquieta. Sí, también el veteado, pero es que no le gustan mis nubes. Santa Bárbara bendita, ni pica, gruñó con aire sombrío. Son de granizo. Granizo con este día. No me agarré ir a vuelo. Y mostró con evidente placer la cúpula del cielo rebosante de luz. El viejo labriego, sin rechistar, tornó a su barbecho, mientras que el pintor le contemplaba compasivo, a la vez que meditaba regocijado sobre las costumbres y tradiciones de los hombres de campo, sus manías y, sobre todo, sus peregrinas ideas sobre la meteorología. ¡Qué gente está del campo! Murmuró para sus adentros. Abajo, ya en su pequeña parcela en la base de la loma, el viejo labrador, de vista cansada, compuso diligente el atillo de la comida y fue colocando con prisa mal contenida a los modestos aperos de labranza sobre la albardía del asno, que empezaba también a inquietarse extrañamente. Pateando nervioso, parecía pedir más prisa de la normal a su dueño. Luego, con una presteza que chocaba con la parsimonia con que se tornaba el surco, el borquillo tomó el camino al pueblo. El pintor, mientras tanto, aplicó todavía unas pinceladas más sobre el lienzo. Los trigales de las laderas mejoraron un poco aplicando más oro. La hierba cana del sendero hubo de matizarse también otro poco para hacerla más visible. El barbecho del fondo tomó un aspecto más abandonado con unos toques ceniza, algo infieles a la realidad. Lo único que no hubo de retocar fueron las nubes. Estaban perfectas, tan perfectas como las que navegaban lentamente a través de la bóveda del cielo iluminada, como inmensos trasatlánticos, como barcos cargueros o pequeños balandros de recreo. Con los últimos arreglos, retoques, de color, aún llegó a distinguir en la lejanía, cerca ya del pueblo, al labriego cegato y su asno, cuyo trocecito apresurado levantaba del camino nubecitas de polvo amarillo, y sonrió compasivo. De pronto, el cielo se entenebreció. Las chicharras se enmudecieron, los tábanos desaparecieron y hasta los mosquitos dejaron de mortificar la frente sudada del pintor de capital. El aire se tornó de un frío extraño para agosto y arrastró como juguetes las nubes que comenzaron a oscurecer extrañamente. En la lejanía, sonó un trueno apagado por la distancia que delató un rayo terrorífico. Un minuto más tarde, todo estalló. La atmósfera entera se inundó de bolas de granizo, que como un avispero revuelto que zumbaba sin cesar, se extendió por todas las direcciones, desafiando incluso la ley de la gravedad. El pintor, amedrentado por la ira de los elementos, viendo lo que se avecinaba, comenzó precipitadamente a recoger tubos de pintura y lienzos a medio cubrir. Y casi a ciegas emprendió la vuelta al pueblo, azotado por el pedrisco que silbaba en su torno inmisericordia. Dando traspíes, luego de un rato, llegó al pueblo por el camino de la entrada, convertido ya en una torrentera incontrolada. Cuando llegó al arrabal, pasó por delante de un corral sin atinar a ver, tras la cortina de agua y piedra, como en la misma puerta, bien resguardado por el tejadillo, un paisano cegato abría con parsimonia en esos momentos la petaca de liar. Muchas gracias. Muy bien leído, por cierto. Gracias, Felipe. Gracias. En el año 81, en el siglo XIX, el Cristo feria no tiene y se le estimó oportuno para mover el consumo con un acta por decreto hacer tres guías caosueto y vender ganadería, cosechas y platerías y tener más crecimiento. En la calle del Calvario, que ahora es la vereda, se pusieron muchas cuerdas para el animal muestrario y los puestos, por contrario, en la calle adicional, que era la calle Real y ahora es Doctora y John, se pusieron al montón para vender y comprar. Antes era tradición a las seis de la mañana el tocar una diana para dar el madrugón. Luego misa y procesión que la feria paseaba. La calle Príncipe andaba, Pozo Agrio y calle Cristo, y acabando el laberinto, en su ermita terminaba. Entre luz y farolillos se perdieron las carrozas, donde subidas las mozas tiraban los papelillos y con chimpún de platillos los concursos se perdieron, como aquel de agarra al cerdo, de triciclos, de mantones, de peinados, de bailones, de feos y camarero. Cuando se acaba el verano, iba llegando septiembre, cuando se acaba el verano, en las calles de mi pueblo, huele a aromas diferentes, huele a aromas diferentes, cuando se acaba el verano. Cristo de la columna, tatros del pueblo, protección a las calles, albahaca y romero, albahaca y romero, albahaca y romero, en las ferias y fiestas de nuestro pueblo. La calle llena de luces, los balcones adornados, la calle llena de luces, para que pase mi Cristo, ese día tan señalado, ese día tan señalado, la calle llena de luces, Cristo de la columna, patrón del pueblo, protección a las calles, albahaca y romero, albahaca y romero, en las ferias y fiestas de nuestro pueblo. Junto a la Virgen del Monte Soy las luces, soy las luces, soy las luces que nos guían, junto a la Virgen del Monte, los que del mal nos protegen, y nos doy las alegrías, y nos doy las alegrías, junto a la Virgen del Monte. Cristo de la columna, patrón del pueblo, protección a las calles, albahaca y romero, albahaca y romero, albahaca y romero, en las ferias y fiestas de nuestro pueblo. Al darte la despedida, al darte la despedida, yo te pido de verdad, que esta bonita costumbre nunca se vaya pa' atrás, nunca se vaya pa' atrás, al darte la despedida. ¡Olé! Muchas gracias. Tienen su cosa bonita, ¿no? El pregón de nuestras fiestas en honor al Cristo de la columna. Para ello vamos a proceder a hacer lectura del currículum de nuestro pregonero. Don Ángel Medina Porrero, nació en Ciudad Real en 1971, es capitán de la Guardia Civil en estado activo, destinado como jefe de su sector de tráfico de la Guardia Civil de Cuenca. Natural de Bolaños de Calatrava, cursó estudios de EGB en los colegios arzobispo calzado y virgen del monte, y bachillerato en el Instituto Clavero Fernández de Córdoba de Almagro. Casado y padre de dos hijos, actualmente reside en Almagro, aunque la comparte con Cuenca por motivos de su destino. Ingresó en el cuerpo de la Guardia Civil en mayo de 1989. En 1990, y ya como Guardia Civil profesional, desarrolló su carrera militar, ascendiendo a los distintos empleos de cabo, suboficial y de oficial tras superar los correspondientes planes de estudio en la Academia de Oficiales de San Lorenzo del Escorial en Madrid. Don Ángel ha ocupado diversos destinos. Seguridad Ciudadana en Toledo y en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en Barajas y Valdemoro. Como sargento fue destinado como jefe de destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Valdepeñas y posteriormente como jefe del equipo de policía judicial de Manzanares. Como oficial, desempeñó cometidos de profesor formador de futuros guardias civiles en la Academia de la Guardia Civil de Baeza, Jaén, y como alférez ocupó destino como jefe de seguridad en la unidad penitenciaria de Herrera de la Mancha. Como teniente, ha prestado servicios de jefe de destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Manzanares y en su ascenso al empleo de capitán, ha sido designado para obtener el mando de su sector de la Guardia Civil de Tráfico en la provincia de Cuenca, donde actualmente desempeña sus servicios. La realización de diversos cursos de especialización dentro de la Guardia Civil le ha permitido mantener una formación continuada. Ha sido condecorado en tres ocasiones con la medalla al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco por la realización de servicios extraordinarios, entre ellos oficial encargado de las salidas y llegadas en tres ediciones consecutivas de la Vuelta Ciclista a España, medalla, cruz de oficial al mérito civil y miembro de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo por su trayectoria de más de 30 años en el cuerpo de la Guardia Civil y oficial con expediente y conducta intachables. Es graduado en Derecho por la UNED y Máster en Seguridad Vial y Tráfico por la Universidad Carlos III de Madrid, junto al Centro Universitario de la Guardia Civil de Aranjuez. Actualmente desarrolla sus labores con absoluta implicación para la vigilancia del tráfico y el mantenimiento de la seguridad vial en las distintas carreteras de Castilla-La Mancha, con el convencimiento absoluto de que la educación es pilar básico para que el respeto de las normas de tráfico y la disminución de los accidentes de circulación y de las víctimas que con los mismos se originan sea una realidad. Recibamos pues con un fuerte aplauso al pregonero de la Feria y Fiestas del Cristo de la Columna, don Ángel Medina Porrero. Le dejamos el escenario para que disfrute de este momento tan especial para todos. Enhorabuena. Presión sincera, del respeto mutuo, disciplina y unión espiritual que ha de existir entre todos los miembros de los ejércitos. Estimado señor alcalde, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, señores concejales de la Corporación Municipal, vicepresidenta de la Diputación Provincial, presidentes de las hermandades de nuestros patrones, excelentísimo señor general de división de sanidad, mi general, señor teniente coronel, jefe de la comandancia de la Guardia Civil, muchas gracias mi teniente coronel por su respaldo, sacerdotes de la parroquia de Bolaños y de Almagro, autoridades civiles y militares, vecinos y vecinas del pueblo de Bolaños, familiares y amigos, buenas noches a todos. Bueno, la verdad que probablemente en estas ocasiones... ¿Sí? Ahora, pues la verdad, continúo con el pregón, que probablemente en estas ocasiones lo más normal es que el pregonero sea alguna persona famosa o conocida y, sin embargo, y bajo mi criterio, acertadamente, el ayuntamiento apuesta por gente que, aunque más humilde, pero sea natal de nuestro pueblo. De esta manera, el que dice el pregón que no les quepa duda, lo hace de corazón y expresando de manera sincera lo que realmente siente por nuestra localidad y por sus fiestas patronales. De esta forma, les digo, lo hará mejor o peor, pero seguro no se equivoca. En primer lugar, permítanme que, como natural de Bolaños, me dirija a ustedes en nombre de mi familia y en el mío propio, pues para expresar mi gratitud, ilusión y emoción, pues es para mí un verdadero honor y representa un orgullo ser el pregonero de las fiestas patronales del Santísimo Cristo de la Columna en este año 2022. Probablemente, las primeras que se celebran con cierta normalidad desde que el COVID-19 apareció en nuestras vidas. No puedo iniciar la lectura de este pregón sin antes rendir un emocionado recuerdo, pues para todos aquellos bolañegos y bolañegas que ya no están entre nosotros, particularmente para mi padre Antonio y en especial para las víctimas del COVID naturales del pueblo de Bolaño que nos han dejado para siempre y a los que desde aquí, desde nuestro monumento emblemático como es el Castillo de Bolaño, les enviamos al cielo con cariño una mirada de recuerdo. No se crean que es fácil sentarse y comenzar a escribir un pregón de fiestas, pero cuando uno lo hace para su pueblo con sentimiento y arropado por sus paisanos, familiares y amigos, les aseguro que las palabras comienzan a surgir y las líneas se escriben de manera fácil en el lienzo, o al menos eso parece. Es curioso, fíjense, que lo primero que tuve claro cuando comencé a escribir mi pregón era cómo iba a finalizar. Desde entonces, las últimas frases, que son las primeras que escribí, no han variado. Y sin embargo, y hasta hace unos instantes, pues realmente no sabía cómo iba a comenzar. Pues resulta evidente que dependiendo de las autoridades asistentes, así tenía que saludar. Para el resto del contenido, he seguido un consejo de quien me dijo Ángel, sé tú mismo y disfruta del momento. Y eso haré. Evidentemente, para mí sería mucho más sencillo hablarles de asuntos relacionados con mis competencias profesionales y decirles, por ejemplo, que las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, o que la bandera y el himno nacional merecen el máximo y respeto y veneración, o que el honor es la principal divisa del guardia civil, u otros temas de similar naturaleza. Pero nada más lejos de estos asuntos, ahora me tengo que dedicar a realizar un pregón de anuncio de unas fiestas patronales y en el que espero generarles ilusión, alegría y devoción en su disfrute. Aún recuerdo, señor alcalde, el día que recibí tu llamada, después de saludarnos de manera personal, me dijiste, Ángel, te llamo para ponerte en un compromiso. Y tras una leve pausa, antes de anunciarme la buena nueva, cierto es que pensé, sin duda ni traba, digo, al alcalde lo ha pillado el radar. Nada más lejos de la realidad, pues evidentemente ese no es tu estilo, Miguel Ángel, y me propusiste dar el pregón de las fiestas del Cristo del presente año. También he de decir que me dio una de cal y otra de arena y que no le faltó amenaza. Dice, puedes pensarlo, antes de contestar, cuestión que me alivió confianza, pero si me dices que no, sepas que llamaré a la paquita de Chancla. la verdad, la verdad, la verdad que me encontré entre la espada y la pared, aunque era consciente de que no tenía nada que hacer para establecer la contienda, pues perdida la daba antes de hacer ninguna enmienda. Me llamo Ángel Medina, aunque para muchos de ustedes y que mejor me conozcan, decir que soy el hijo pequeño de la paquita de Chancla. Así, independientemente de cuál sea mi nombre y reconociendo el valor y la fuerza que los apodos tienen en los pueblos, me identificarán correctamente. Mi padre, Antonio, tratante y vendedor ambulante, y mi madre, Paquita, hija de mi abuelo Manolo Chancla, famoso por poseer en la historia tradicional de nuestro pueblo una tienda en la plaza en la que se vendía de todo, desde unos alpargates a unos pitos, unos garbanzos o hasta media bacalada que te la servían en un papel de estraza. Probablemente, de ese ejemplo de variedad se ha servido mi familia donde los extremos han aparecido en los hijos, en mis hermanos, uno sacerdote, otro guardia civil y otro profesor o estudiante de magisterio confiado en tenerlo todo salvado tanto en la tierra como en el cielo y dice que tiene salvoconducto para permitirse todas aquellas prebendas o privilegios que le vengan al gusto. Actualmente, soy capitán de la Guardia Civil y ejerzo el mando como jefe de la Guardia Civil de Tráfico en la provincia de Cuenca. Espero que en no mucho tiempo poderlo hacer aquí en nuestra provincia en Ciudad Real. Como verán y por mi condición de Guardia Civil en situación de activo, he decidido acudir a este evento con el uniforme de etiqueta del cuerpo. Un uniforme que aunque no es muy corriente verlo en los Guardias Civiles, actualmente se encuentra en vigor y está indicado pues para usos sociales solemnes o de gran solemnidad o relevancia, para actos que, aunque no revistan un carácter institucional, se desarrollan con arreglo a unas normas de uso social o protocolario. Acto este de anunciar las fiestas patronales de nuestro Cristo que, como no podía ser de otra manera, he considerado de gran respeto hacia los vecinos de mi pueblo, de gran solemnidad. Y por ello, he decidido acudir a dar el pregón de las fiestas con la rigurosidad y deferencia que este acto merece. Aprovecho para desde aquí hacer un reconocimiento para todos los hombres y mujeres de la Guardia Civil, de la Policía Local y de Protección Civil que velan por nuestra seguridad en estos momentos y que lo harán durante la celebración de las fiestas patronales, pues mientras unos disfrutan de las actividades lúdicas y festivas que se desarrollan, otros deben mantener el servicio permanente para que todo transcurra con normalidad y sin incidencias de importancia y en caso de producirse, reaccionar adecuadamente para minimizar sus consecuencias. Es curioso, fíjense, que en la Guardia Civil y ya desde su fundación, el Duque de Ahumada contemplaba en la Cartilla del Guardia Civil, documento que data del año 1845 y en uno de sus artículos decía los días en que hubiese mercado, feria, fiesta o romería, en el pueblo en que se halle se dirigirá a él para mantener el orden y la seguridad de los concurrentes y para hacer observar las leyes. Normas que adaptadas a hoy en día aún siguen en vigor en la prestación de nuestros servicios. Espero que todos colaboremos para que nuestra semana de celebración de las fiestas se desarrolle con normalidad y no tengamos que lamentar ningún incidente de importancia. El pregón es un acto de promulgación en voz alta de un asunto de interés para el público y de manera particular constituye el acto con el que se inicia una celebración o festividad siendo el pregonero la persona encargada de realizarlo de leerlo de tal manera que hace notorio lo que se quiere hacer saber a los demás. Probablemente muchas de las personas aquí presentes han contribuido de manera significativa a que hoy sea yo el pregonero de nuestras fiestas del Cristo. El simple hecho de acudir a este escenario escoltado por quienes me precedieron en este menester que forman la asociación de pregoneros bolañegos ilustres admirados por todos personas que ya de antemano merecen ser escoltadas ha sido para mí un honor. Me siento como nuestro Quijote cuando al llegar a la venta en su descanso de su primera salida que de su tierra hizo y teniendo por castillo al lugar que con mucho don aire dijo nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera don Quijote cuando de su aldea vino. Doncellas cuidaban de él princesas de su rocino. Pues me siento halagado con la presencia de todos ustedes en este castillo. Castillo de Doña Berenguela recibido de manos de su padre el rey Alfonso VIII y donado posteriormente a la orden de Calatrava para la defensa de la villa de los continuos ataques musulmanes. En la actualidad propiedad de nuestro ayuntamiento y declarado bien de interés cultural desde el año 1982. Fortaleza de Bolaño y núcleo primordial del patrimonio histórico artístico de nuestra localidad. Sus paredes testigos silenciosos de contiendas luchas y avatares y ataques de origen vil pero esta noche estamos tranquilos porque dentro está la Guardia Civil. Mención especial he de hacer para que además sirva de reconocimiento a mis maestros aquellos a quienes hoy se les conoce con el nombre de profesores o docentes pero que por entonces eran verdaderos maestros de la enseñanza que fueron capaces de inculcarnos sobre la pizarra ventana generosa abierta a la vida además de los conocimientos valores tan importantes como son la educación las normas de cortesía el respeto el esfuerzo el sacrificio la obediencia y otros muchos que hoy en día ponemos de manifiesto con nuestra forma de vivir y de relacionarnos en sociedad. Doña Tere Don Diego Márquez Don Manuel Doña Loren y Don Alfredo Don Francisco Doña Amelia y Don Aniceto Don Pedro y Doña Maruja Don Inocencio Director de directores quienes con su temple con su paciencia con su rigor y con su firmeza supieron transmitirnos una forma de vida ordenada. aprendimos que la ilusión no se dibuja siempre con tizas de colores ni en la misma pizarra se pueden resolver todas las dudas que estudiarse a uno mismo y tratar de aprenderse es la norma para ir aprobando la escuela de la vida. Mi generación nuestra generación de amigos que hemos compartido diversas vivencias a lo largo de nuestra infancia de nuestra pubertad de nuestra juventud muchos hoy aquí presentes y que han querido acompañarme en este acto y a los que agradezco enormemente su presencia pues vosotros también participáis de este momento. Permitidme que no nombré a ninguno pues gracias a Dios mis amigos sois muchos y no quiero caer en el error de nombraros y dejarme en el tintero alguno importante. Vosotros a quienes me dirijo formáis parte de mi vida y de mi formación y también tenéis culpa de que hoy esté yo en este lugar. Muchos porque hemos compartido estudios y otros porque desde muy jóvenes decidisteis incorporaros a la vida laboral siendo desde ese lado ejemplos de superación de esfuerzo y de sacrificio pues para quienes tomamos el camino de los libros. En esas generaciones donde el bachiller lo estudiábamos en Almagro que nos enriqueció enormemente ampliando el número de esos amigos y creando lazos fruto de los cuales han surgido parejas entre bolañegos y almagreños que hemos crecido juntos y a los que agradezco también que esta noche me acompañáis en el fregón. Todos de una manera u otra hemos compartido año tras año la celebración de las fiestas del Cristo los bolañegos con el sacrificio de trasnochar y madrugar en la primera semana del comienzo del curso pues nuestra feria nos obligaba a ello. ¿Quién podía privarse de asistir a la verbena de la plaza a pesar de que al día siguiente hubiesen comenzado las clases del instituto y almagreños que hacían lo mismo usando como excusa la feria de Bolaña? Creo que a estas alturas nos ha servido este pasado para aprender debemos ver el futuro para soñar y tenemos que tener en cuenta el presente para vivirlo. Ni qué decir tiene esa generación de futbolistas encabezados por nuestro míster donde aprendimos a luchar con un juego donde las patadas del deporte nos hizo seres humanos más grandes y generosos. Maestro es el balón que te enseña el valor de la unidad. una vida en grupo de varias generaciones a los que inculcó el respeto la obediencia el esfuerzo y nos hizo apreciar y disfrutar de las alegrías de la victoria la resignación de la derrota y entre partido y partido la vivencia de nuestras fiestas del Cristo donde no todos los jugadores eran capaces de exponer sus cualidades cuando ya a altas horas de la noche habían sido vistos en la verbena de la plaza. Algunos de ellos eran reincidentes pero ya estaban fichados. Tras mi ingreso en el benemérito cuerpo de la Guardia Civil las cosas se pusieron más serias y después de mi periodo de formación en la Academia de Guardias de Baeza salí destinado a la provincia de Toledo. Durante la práctica de mi servicio recuerdo en aquellos pueblecitos de la Sierra de San Vicente en la confluencia de las provincias de Toledo Madrid y Ávila cuando estando de patrulla escuchaba de fondo el eco de la megafonía que desde la plaza del pueblo decía pollos y pavos pavos y pollos o melones y sandías buenas y baratas. Enseguida mi compañero se dirigía a controlar al vendedor ambulante mientras yo por dentro pensaba viaje en balde te vendrás con una mano atrás y otra adelante. me gustaba ver a la gente de mi pueblo por aquellos lugares no me sentía solo y cuando me daba a conocer respiraban y con alivio tomaban aire también les preguntaba por las ferias del Cristo y en cuanto podía me buscaba un libre para por lo menos disfrutar de los bailes. Cierto es que algún problemilla me ocasionó durante mis servicios como policía judicial cuando en alguna de mis intervenciones me identificaba como el sargento porrero de antidroga y eso no resultaba demasiado serio dentro del cuerpo por lo que decidí cambiar de especialidad. Desde hace más de 20 años mi tarea profesional está encaminada a la seguridad vial y a la circulación de vehículos por carretera. El objetivo primordial es disminuir la siniestralidad vial y las víctimas que los accidentes de tráfico ocasionan. Son muchos los servicios de auxilio que he prestado en accidentes de tráfico. Algunos de ellos verdaderas tragedias familiares y personales en las que he percibido en primera persona una sensación de desesperación en los afectados quienes a través de su mirada y sin palabras me han sabido transmitir de manera sincera un gesto de agradecimiento. Aprovecho para recordar a las víctimas de accidentes de tráfico de nuestro pueblo y a los que día a día luchan por recuperarse de las lesiones sufridas por tal motivo deseándole una pronta recuperación. Debemos ser prudentes en carretera para no tener que lamentar ningún suceso en este sentido que pudiera empañar la celebración de nuestras fiestas. Y como no tengo que agradecer a mi compañera a mi mujer Dulce que de manera incondicional y sin reservas me ha acompañado y ayudado durante toda mi carrera siempre a mi lado sin conjetura gracias por tu apoyo sabes que sin ti no hubiese sido posible y a mis hijos Cristina y Ángel podríamos decir que son dos en uno Cristina por su valentía y apoyo a su hermano en momentos difíciles donando hasta una pizca de su vida y a Ángel por su sacrificio por tu optimismo y por tu resignación gracias a los tres por vuestro acompañamiento y apoyo y porque estáis viviendo las fiestas del Cristo de Bolaño con sentimiento e ilusión nuestra fiesta declarada el pasado mes de junio gracias de interés turístico regional por su destacado arraigo singularidad valor patrimonial y atracción turística congrega a vecinos familiares y visitantes a lo largo de toda la semana especialmente el día 14 con la solemne eucaristía en honor del Cristo y en la que por las calles de nuestro pueblo procesiona la imagen escoltado por cientos de alabardas vistosas varas rematadas con arros de flores rosarios y escapularios engalanadas y portadas por los más de 300 miembros de la hermandad dando un colorido a la procesión de imitación sin igual fiestas que inician la noche del martes día 13 con el pasacalles anunciador y con las ofrendas al patrón y que siguen con la organización de la procesión que se celebra en la mañana del día 14 después de la eucaristía así como la tradicional subasta o rifa de los mejores productos de nuestras huertas y animales que los devotos y vecinos del pueblo ofrecen al Cristo y con cuyos beneficios económicos se mantiene la hermandad y que sigue con la procesión de nuestra patrona la Virgen del Monte del día 15 por la tarde noche la devoción al Cristo de la columna en nuestro pueblo data del siglo XVI durante el siglo XVIII y cuando el rey Carlos III prohíbe las hermandades de flagelantes aparece ya la hermandad de gloria de los alabarderos del Cristo de la columna y se producen obras importantes en la ermita desapareciendo el artesonado de madera que se sustituyó por la bóveda actual templo religioso de una planta y cruz latina que destaca por sus imágenes y por los frescos descubiertos en sus paredes y a los que recomiendo en estos días su visita para contemplar su belleza también conocido como Cristo de la albahaca por la tradicional ofrenda que se hace a la imagen de esta planta es curioso conocer que la albahaca es una planta tierna aromática que se cultiva cada año precisamente en las terminaciones del surco de las hortalizas y cuyas hojas de un verde lustroso y de textura acedosa emiten unas espigas florales que desprenden un olor aromático característico su nombre proviene de una palabra griega que significa labio perfumado u oloroso y del latín planta real por lo que podríamos decir que la albahaca es una planta real perfumada y olorosa que acompaña a nuestro Cristo durante todas sus fiestas y que impregna de ese aroma las calles de nuestro pueblo no cabe duda que nuestras fiestas del Cristo son excepcionales de un valor patrimonial y tradicional incalculable debemos vivirlas disfrutarlas y fomentar su continuidad en nuestros descendientes no sería justo terminar este pregón sin antes agradecer a todas aquellas personas que con su trabajo y dedicación hacen posible la celebración de las fiestas y la organización de los distintos actos y eventos que durante toda esta semana se desarrollan agradecer a la hermandad de Alabardero por la extraordinaria labor que realiza para poner en marcha la programación de actos tan importantes para los bolañegos destacando igualmente la participación y colaboración de los miembros de las peñas que junto con las distintas hermandades empresas y particulares logran que nuestras fiestas del Cristo tengan un prestigio reconocido por su cercanía por su singularidad y por su vistosidad durante estos días respiramos el aroma de la albahaca que junta a familiares y amigos a las puertas de la ermita de nuestro Cristo cuya hermosura y firmeza nos enseña que el tiempo engrandece las obras de quienes nos precedieron y por ello os animo bolañegos que preparéis la bendimia trabajando sin cesar que dejéis de hacer hoy lo que mañana podéis terminar que nuestras fiestas del Cristo a punto de comenzar requieren de nuestra presencia para dar colorido al altar pasacalles que anuncia las fiestas la eucaristía y la procesión alabardero que engalanan sus varas con aros de flor en flor y como dijo Cervantes yo que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo con este pequeño poema os pido bolañegos que gritemos todos a una que viva las fiestas de nuestro Cristo de la columna ¡Gracias! 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 No se vaya no se vaya don Ángel no se vaya gracias por por este motivo pregón un pregón que nos ha hecho vibrar a todos un pregón de verdad muy bonito enhorabuena enhorabuena y bueno espero que sigas disfrutando de estos nombramientos tan especiales y es que además de pregonero también vas a ser nombrado como alabardero mayor del Cristo entonces para ello es otro no y otro distintivo que seguro que llevará usted con la dignidad y con el orgullo que se merece para que esto sea efectivo y ambos cargos sean oficiales requerimos la presencia en este escenario de don Miguel Ángel Valverde Menchero alcalde de Bolaños y del presidente de la hermandad y alabarderos del Santísimo Cristo de la columna Antonio González Arreaza pues en primer lugar don Miguel Ángel impondrá la banda de pregonero y también vamos a ver también le hará entrega de una placa conmemorativa de este momento tan especial para Ángel ahora también don Antonio González presidente de la hermandad del Cristo le impondrá la medalla y también gracias Antonio también le hará entrega de la alabarda que acredita a nuestro pregonero como alabardero mayor del Cristo ahora 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 es el turno de que don Miguel Ángel Valverde nuestro alcalde nos dirija unas palabras le cedemos el atril muchas gracias Rocío gracias Javier bueno pues bienvenidos a todos en nombre de todos los bolañegos sobre todo a los que habéis venido desde fuera para acompañarnos en un día como este ya ha dado la bienvenida a todo el mundo Rocío pero me parece que se le escapó también dar la bienvenida a algunos de mis compañeros de de la mancomunidad del campo de Calatrava alcaldes como el de Ballesteros como el de Valenzuela como el de Granátula concejales de Calzada concejales de Almagro bienvenidos por supuesto a todas las demás autoridades no voy a volver a reiterar la bienvenida muchísimas gracias por habernos acompañado acompañado en esta puesta en escena de lo que van a ser nuestras fiestas patronales del Cristo del año 2022 unas fiestas muy singulares y muy especiales por varias por varias razones quiero en primer lugar felicitar a los jóvenes de la villa a estos seis jóvenes de Bolaños que tienen un presente vigoroso y sin duda un futuro también ilusionante vosotros vais a ser protagonistas no solo del presente sino del futuro de nuestro pueblo os podéis poner como ejemplo al preonero como ha hecho esas palabras a base del esfuerzo del sacrificio también de la obediencia pero del trabajo pues se consiguen muchas metas en la vida y estoy convencido que también vosotros los vais a conseguir y vais a representar esa juventud que algunas veces es pues no bien entendida pero que yo creo que siempre nos dais lecciones a todos así que entre unos y otros que construyamos la sociedad presente y sobre todo la futura que todos queremos muchísimas felicidades felicidades también a los premiados este año además de una manera especial porque es la 40 edición de estas justas literarias de la LOACA y de este premio del Certamen Nacional de Artes Plásticas por tanto dentro de la historia pues pasaréis todavía más porque es esa 40 edición y siempre esos números redondos pues parece que se celebran de una manera un poco más especial ¿no? Felicidades pues a todos vosotros hacia el pregonero referencia también al Castillo que cumple este año 50 años ha cumplido de su declaración como bien de interés turístico como bien de interés cultural perdón y se está preparando también un proyecto la Concejalía de Cultura frente a la cual está Felipe López un proyecto muy interesante también para el castillo que estamos esperando que nos dé autorización patrimonio para que ojalá y el año que viene cuando se celebre este acto aquí pues ese proyecto que se tiene para este castillo para ponerlo aún más en valor pues puede ser una realidad y en última instancia pues también me quería referir al pregonero Ángel nos alegramos mucho que hayas perdido la contienda nos alegramos muchísimo la tenías perdida la tenías perdida perdóname por haber utilizado a quien sabía que me la iba a hacer ganar pero no hizo falta no hizo falta yo cuando lo llamé le dije te voy a meter en un compromiso él pensaría en lo del radar pero me dijo ¿qué compromiso? lo que me digas lo que me digas y digo quiero que seas el pregonero y ahí va y ahí ya fue cuando no sé si le cambiaría la cara porque era por teléfono pero estoy seguro que le cambió de cualquier manera te agradezco mucho no solo en mi nombre que te lo pedí en nombre de toda la corporación del Ayuntamiento de Bolaños pero en nombre de todos los bolaños por este pregón un pregón que nos ha divertido pero que también nos ha emocionado me hubiera gustado también que estuviera aquí tu padre Antonio amigo Antonio y muy querido también por todos pero estoy seguro que donde esté está orgullosísimo de haber visto a su hijo ver donde ha llegado y ver también el pregón que nos ha dado para anunciar las fiestas de verdad que te lo agradezco mucho porque yo creo que todos unánimemente reconocemos que nos has hecho pasar un muy buen rato además dándole una orientación diferente desde lo que es tu profesión una profesión a la que quiero decirte que nos alegramos por eso pero también por el hecho de que sea un representante también de tu profesión yo quiero decirlo aquí ya que está aquí el teniente coronel jefe de la comandancia de Ciudad Real Juan Antonio este pueblo no solo admira a la Guardia Civil sino que también la quiere y os agradecemos muchísimo el trabajo que hacéis cada día por la seguridad de todos y cada uno de nosotros os lo agradecemos de verdad aquí está también la nueva comandante de puesto de la Guardia Civil que lleva unos meses aquí Ana os agradecemos mucho este pueblo vais a encontrar siempre en este pueblo vais a encontrar siempre un amigo de la Guardia Civil así que en este caso una doble alegría por el hecho de que eres un amigo y que has hecho como paisano un pregón extraordinario y por el hecho además que representa a un cuerpo al cuerpo benemérito de la Guardia Civil al que este pueblo admira y quiere muchísimas gracias Ángel y bueno deciros que que este año es singular efectivamente es singular porque son las primeras fiestas casi todos los alcaldes cuando nos dirigimos a la gente en un momento como este pues decimos podemos decir las fiestas de la normalidad no son de la normalidad atrás han quedado muchas cosas han quedado también muchas personas pero es cierto que es la primera vez que las podemos volver a repetir como lo veníamos haciendo antes de esta pandemia que a todos nos sorprendió y que nadie creíamos que algún día iba a ocurrir el año pasado hubo fiestas pero se celebraron con muchas limitaciones esta es la primera vez en las que se van a hacer así y esto significa que lo hemos pasado mal lo hemos pasado realmente mal todos se han hecho esfuerzos muy grandes nosotros desde nuestro desde nuestro ámbito desde nuestra humilde posición hemos trabajado lo que hemos podido seguimos haciéndolo este ayuntamiento este equipo de gobierno va a seguir trabajando por el bienestar y por ayudar a todos los bolañegos en todas y cada una de las circunstancias que se vayan presentando unas son más fáciles de resolver otras son más difíciles de resolver pero siempre nos vais a encontrar ahí para trabajar para ofrecer lo mejor a este pueblo al pueblo de Bolaños y como no también llega el momento de disfrutar de unas fiestas que tienen también la singularidad de que se celebran por primera vez bajo la catalogación o bajo el reconocimiento de fiestas de interés turístico regional ha costado fue un proyecto que se presentó a finales a mediados del año 19 con la corporación anterior en la concejalía de turismo estaba al frente de ella Rocío de Toro y se han terminado con otro concejal de turismo como Felipe López pero siempre con la colaboración de la hermandad de la hermandad patronal del Santísimo Cristo de la columna Antonio te quiero agradecer también que estés hoy aquí en un momento también que sé que es muy difícil para ti porque estoy seguro también que un ser muy querido también te está mirando desde el cielo desde hace muy poco tiempo y te agradezco mucho que estés en un momento como este representando a la hermandad patronal y os agradezco a la hermandad patronal lo que hacéis lo ha dicho el pregonero yo no lo puedo decir mejor lo que hacéis por engrandecer nuestras fiestas por haber conseguido con vuestro trabajo también se consiga esa declaración de interés turístico regional que yo creo que no solo dignifica sino que hace justicia con unas fiestas que que voy a decir yo son pues de las mejores que tiene la provincia de las mejores que tiene nuestra región y que ahora tienen también este sello especial que estoy seguro que también pues van a ayudar le agradezco también a la hermandad de la Virgen del Monte su implicación en estas fiestas y a todas las asociaciones colectivos empresas etcétera etcétera y particularmente a la concejalía de festejos aquí Rocío que hace de todo pues preparar unas fiestas no es fácil se tarda mucho tiempo hay que atar muchos cabos muchos cabos los recursos son siempre escasos y al final hay que ofrecer unas fiestas pues que sean del agrado de todos los públicos yo creo que lo hemos conseguido va a haber actividades para todos los públicos va a haber actividades en todos los ámbitos estas fiestas se caracterizan siempre porque hay una convivencia intergeneracional que nos permite disfrutar los unos de los otros en un ambiente yo creo que muy sano y también muy alegre y ojalá y también aunque estamos esperando la lluvia pues también nos acompañe un poco la meteorología solo me queda pediros a todos pues que disfrutéis que disfrutéis sanamente de nuestras fiestas que nos olvidemos por un momento de los problemas que tenemos que tenemos muchos y posiblemente vamos a seguir teniendo pero que yo creo que es momento de aparcar un poco eso y tratar de disfrutar acordarnos de quien no puede disfrutar y también los podamos acompañar durante estos días también es muy necesario y es muy reconfortante para quien recibe ese apoyo y también para quien lo da y también es momento de hacerlo durante estas fiestas y en general pues que que seamos capaces también de recibir con los brazos abiertos a todas las personas que nos van a visitar que van a ser muchas cada vez más y por tanto también tenemos que seguir demostrando este carácter no solo emprendedor que tiene este pueblo sino este también carácter acogedor que siempre demostramos y para terminar pues voy a decir lo mismo que ha dicho el pregonero gritad conmigo vivan las fiestas del Cristo de la columna y viva Bolaños muchas gracias gracias y buenas noches gracias a todos y ahora podéis volver a vuestro asiento disculpadme gracias muchas gracias si hay algo que queremos dejar grabado esta noche en vuestros corazones son tres letras sencillamente tres letras así de fácil y así de conciso estas letras son volver a vivir volver a crear lazos y recuerdos para el futuro tener ilusiones ganas de ser felices de divertirse sin más pues eso hay que crear buenos recuerdos si puedes y el Cristico es lo que tiene que no lo olvidas jamás recuerdos son emociones de familias y de amigos y el Cristico va contigo como las grandes pasiones con el baile de las cañas con el concurso de peña los caballos y las yeguas la verbena y viva España los juegos para los niños chiringuito y bocadillos deportes y animaciones festejos para mayores y las justas al castillo el aroma de la albahaca el aroma de la albahaca en mi pueblo representa al Cristo de la columna anunciando nuestras fiestas al Cristo de la columna anunciando nuestras fiestas de la albahaca ese Cristo tan querido ese Cristo tan querido es el patrón de Bolaños y a todos los Bolaños venimos a visitarlo y todos los Bolaños venimos a visitarlo Cristo quisiera decirte Cristo quisiera decirte cuánto te quiere tu pueblo desde el niño hasta la madre desde el padre hasta el abuelo desde el niño hasta la madre desde el padre hasta el abuelo ¡Viva el Cristo de la columna! ¡Viva! Bien pues vamos a dar aquí por concluida esta gala que es parte de la esencia de Bolaños de su cultura de sus gentes y de su buen hacer antes quiero dar las gracias al grupo alabardero por compartir esta noche con nosotros y a todos aquellos que han hecho posible todo este montaje desde la decoración por Jesús Martín y trabajadores de servicios múltiples de este ayuntamiento hasta la iluminación y sonido para esta puesta en escena técnicos por el tema de protocolo y por supuesto dar las gracias a mi compañero y amigo Javier Calzado decíos que él ha sido quien ha escrito los versos que esta noche hemos compartido desde este april con todos ustedes y que dedicados con todo cariño van a nuestro patrón gracias Javi y nunca dejes de escribir mis felicitaciones gracias a vosotros gracias es un honor formar parte de esta gala a la que tanto cariño le tenemos así que gracias a vosotros por confiar en mi trabajo nada más que eso despidamos pues a nuestros jóvenes de la villa que bajarán de este escenario con este fuerte aplauso gracias 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 a todos por vuestra presencia y viva el Cristo de la albahaca y viva Bolaño viva ¡Gracias!